Para Miami Mundo vamos a hacer estas primeras consultas del año, estas primeras predicciones de Fernando Javier, coach espiritual encantada siempre de tenerte en la familia de Miami Mundo y de poderte consultar semana a semana. Pues muchísimas gracias Susana, ya sabes que estoy aquí para vosotros y a darlo todo siempre con mucho amor y mucho cariño. Voy a pasar a otro plano para preguntarte lo que tiene que ver con Venezuela, reconversión monetaria. Se ha hablado mucho de eliminar nuevamente algunos ceros a la moneda de Venezuela por el nivel inflacionario que se está viviendo actualmente. Expertos están diciendo que ciertamente hay que eliminar nuevamente ceros a la moneda venezolana. ¿Esto puede pasar, Fer? ¿Qué dicen tus cartas? Mira, aquí realmente monedas que cambian, monedas o monedas que va a cambiar y que va a tener algún tipo de cambio este 2021. Si está planificado y si está para que realmente cambie algunos parámetros. Ahora, va a haber cambios importantes. No solamente a lo mejor que quiten esos ceros que sí puede ocurrir, sino que a lo mejor el dólar realmente pegue más fuerte ese 2021. Es decir, así el régimen elimine ceros a la moneda, ¿la moneda extranjera sigue dominando en Venezuela? Por supuesto que sí. Tenerlo muy claro. Tenemos ahí justo, aunque realmente vienen momentos como duros, vienen momentos cruciales, tenemos ahí la fuerza junto al juicio y el ermitaño donde tiene que haber un trabajo y un esfuerzo. Tiene la torre realmente como que algo se desploma. Con lo cual, yo creo que lo que se va a desplomar realmente es la idea y la teoría o lo que está haciendo realmente el régimen de eso de cambiar ceros cuando realmente seguimos en una situación económica y financiera en Venezuela horrorosa. Me da igual que me quite ceros si el valor realmente de la moneda llega a ser el mismo. Fer, gracias por tu tiempo y por estas predicciones para Miami Mundo. Como siempre, tus contactos para que te busquen. Estamos empezando año y es oportuno arrancar con buen pie, así que hacerse esas predicciones de año. Los contactos. Pues ya sabéis que podéis mandar un whatsapp al más 34 682 585 651 donde os informaremos encantados del procedimiento de mis consultas en Instagram y Twitter como arroba fernandojcoves.